hoy empezamos una nueva travesía y esa travesía es rumbo a bruselas europa tiene una cualidad que de un país a otro tú puedes irte ya sea en tren en avión hasta en carretera pero diferentes medios de transporte nosotros optamos por este tren que coge entre 2 y 3 horas llegar allá anteriormente íbamos en un viaje directo en tren pero bueno entre percances uno y otro como siempre están en los viajes tuvimos que hacer escala pero vamos a disfrutar del camino de cada transición hasta llegar a esta maravillosa ciudad la ventaja de viajar en tren es que vas apreciando la belleza de los paisajes entre las ciudades nuestra escala fue en rotterdam y de ahí emprendimos camino a bruselas tuvimos la oportunidad de ver el límite entre países bajos y bélgica en menos de 30 minutos llegamos a nuestro destino bueno acabamos de llegar a la ciudad de bruselas evidentemente hay un tráfico afluyente de personas nuestro hotel es en el centro y por ende nos bajamos en la estación central y solamente caminamos 10 minutos para llegar al hotel les voy a contar algo que me impresionó en este momento son como las 5 y 20 de la tarde y ya está anocheciendo si totalmente anochece desde las 4 y media cuando es tiempo de invierno pero si hay algo que me llama la atención saben cuando subimos en ámsterdam a la estación nadie nos pidió boleto de tren y hemos bajado y ya hemos llegado a bruselas y tampoco nadie nos ha pedido el boleto y es admirable esa cultura porque me quedo pensando su uso si uno fuera una persona un poco loca no toma el tren se monta sin pagar y llega a otro país pero bueno no sé si sea la situación o la gente sea tan culta que esta situación no se da conocida como la capital de la unión europea brusela fue fundada en el año 979 aunque no hay datos arqueológicos que corroboren la fecha en la edad media el territorio donde está la ciudad era un área pantanosa con varios arroyos que formaban islas hoy en día cuenta con un turismo movido una vida comercial pujante pero muy dependiente de los mercados mundiales dicen que uno de los primeros lugares que uno tiene que visitar aquí en bruselas es la gran plaza y ya vengo llegando a este sitio que de verdad que está bastante concurrido y están montando el árbol de la navidad esta es una de las ciudades que se caracteriza por tener las ferias navideñas y bueno ya la están montando no hemos visto la ciudad prendida en su totalidad pero puedo estar apreciando el árbol y se los voy a enseñar esta plaza se aprecia mucho mejor de día y obviamente vamos a regresar a que ustedes la vean hoy estamos haciendo un recorrido nocturno rápido esta plaza victor hugo dijo que era la más bonita de todo europa tomar cerveza belga es una parada obligatoria en esta ciudad de ahí nos desplazamos a conocer cómo se desarrolla la vida nocturna del sitio y quedamos en este bar latino que de verdad que tenía un ambiente fenomenal y ustedes saben que yo soy un muchacho de gin tonic así que así arrancamos y de vuelta al hotel con algo de hambre encontramos un sitio que nos llamó muchísimo la atención estamos en el pfc vía si aquí en bruselas ellos tienen un restaurante que todo similar al kfc solamente que pfc pudiéramos decir que es como una imitación pero no es una franquicia igual tiene un nombre similar tienen el logo del pollo en el bfc pedimos tenders y ahí vienen más pero aquí lo estamos comiendo sabe bien bueno empezamos el día del recorrido por bruselas y lo vamos a empezar con un buen desayuno para tener toda la fuerza que se necesita para conocer esta hermosa ciudad oigan esta ciudad es tan bella mire te regalan flores pues son gratis gracias vaya manera de promocionar su floristería en bruselas se habla neerlandés francés y casi todo el mundo habla inglés anteriormente tenían su propia moneda y era el franco belga pero desde el 2002 utilizan el euro esta ciudad se preparaba para la navidad pero en esta ocasión queríamos llegar al primer punto a conocer la gran mayoría de las cosas aquí te quedan bastante accesibles incluso caminando sin embargo para poder llegar a el famoso átomo que es el primer lugar que vamos a visitar en nuestro día en bruselas hay que tomar un tren que te tomó más o menos 40 minutos en llegar nailet cuéntame cuánto nos costó el boleto para ir allá y cómo lo vamos a hacer bueno como nosotros somos un grupo grande ellos tienen la opción de que tú compras una tarjeta que te da 10 pases y que los 10 pases te funcionan como por una hora algo así entonces el muchacho nos está explicando esto nos salió en 2060 porque nos tenía que dar la tarjeta nosotros no teníamos la tarjeta para recargarlo así es que él nos dijo bueno compren este que tiene la tarjeta y tiene 10 pases le funciona un paso a cada uno y luego nada más recarga la tarjeta que debe ser un poquito más económico y así nos fuimos a conocer este sitio tan seguido por los turistas de verdad que en cada viaje uno encuentra momentos mágicos y uno se va dando cuenta que son más allá de una postal o que decenas de películas y son parte de la realidad de muchos otros sitios ajeno al lugar donde uno vive el otoño como todos saben en la estación del tiempo que viene antes del invierno pero en el país del trópico que vivo yo solamente hay estación seca y lluviosa y para mí ha sido toda una experiencia vivir y atravesar este parque que está previo a llegar al monumento del átomo aquí en bruselas y ver cómo se desarrolla esto las hojas cayendo el color amarillo rojo naranja que tienen las hojas y ver lo bonito que está este parque ver cómo la gente comparte y se toman fotografías aquí de verdad que ha sido una experiencia única y una más de la que uno va atesorando en cada viaje que uno realiza ubicada en el parque geisel con 102 metros de altura esta estructura está compuesta por nueve esferas de acero de 18 metros de diámetro cada una esta es la colorida estación del metro debajo del átomo y la documente por lo mucho que me gustó una parada que vamos a conocer es el museo del cómic este museo recibe más de 200 mil personas al año debido a que bélgica es considerada la cuna del cómic a nivel mundial el mismo conserva reliquias del noveno arte y bibliotecas con mucho contenido la arquitectura de bruselas se caracteriza por tener edificios modernos otros medievales monumentos de importancia que roban la vista de turistas e iglesias como la catedral de san miguel y santa gudula que cuentan con un estilo gótico barbantino muy similar a la de nóterdán en parís su construcción duró 274 años grandes arcadas robustas columnas que datan del siglo 17 y son soporte para los 12 discípulos que posan en lo alto aún me faltaba conocer varios puntos de la ciudad y nos fuimos a la gran plaza conocida por su riqueza ornamental donde está el ayuntamiento la casa del rey y más sitios que marcaron la historia de este país el poeta francés y autor de los miserables victor hugo vivió aquí y la proclamó como la plaza más bella de europa también fuimos a la estatua de y ver artista clas un ciudadano famoso que liberó a bruselas de una guerra en el siglo 14 la gente soba su brazo para traer buena suerte acabamos de llegar al monumento más visitado de la ciudad de bruselas y es el maniquí de piscina si esa estructura súper chiquita que ustedes están viendo ahí es el muñeco más visitado de toda bruselas hay infinidad de vestuarios que les ponen todos los días también es hay un museo donde se orientan todas las ropas que ha usado de este muñeco mide 65.5 centímetros y está ahí desde 1619 representando el espíritu independiente de los habitantes de bruselas en las noches hay una luz que la hace ser vista con claridad y sus alrededores todo es alusivo a este icono del sitio las calles de bruselas tienen mucho arte y gente que disfruta cada paraje entre ventas de curiosidades y souvenirs del país fuimos al bar delirio y encontramos a jan y kim peace una niña similar al maniquín peace solo que encerrada en una jaula y llegamos al bar delirio el hogar de la cerveza belga el mismo tiene más de 2000 clases siendo considerada la cervecería más grande del mundo aquí debes pedir lo que quieras en la barra y yo pedí una cerveza sherry yo quiero que ustedes sepan que comer waffle aquí en bélgica es un platillo totalmente tradicional y hay de diferentes formas diferentes precios tamaños sabores y de verdad que miren esta delicia todos los días nosotros tenemos que ir educar un poquito también hay una estatua orinando en versión canina conocida como el cine que en peace acabo de llegar a un enésimo bar desde que estoy aquí en república de bélgica y hay algo que me llama la atención aquí no hay un solo local comercial que el baño esté a nivel sino que siempre 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 o tienes que subir o tienes que bajarla una cuestión curiosísima pero aquí estoy subiendo las escaleras para llegar al baño en efecto a la mañana siguiente salí con mi amiga arlen a ver un punto atractivo que nos faltó llegamos a la zona norte de la ciudad y atravesamos este hermoso parque con el fin de llegar a la casa tassel que mide 4 metros de ancho construida en 1893 fue la que marcó un antes y un después en el modernismo arquitectónico de bruselas y del mundo la misma fue construida de piedra cerámica vidrio madera y hierro forjado por el arquitecto víctor horta siendo la primera estructura art nouveau también ha llenado infinidades de revistas por su singular forma el que me conoce sabe cuánto yo amo la navidad y si hay una cosa que me ha gustado mucho de esta ciudad es que las ventanas que les ponen guilnardas miren las guilnardas son totalmente naturales literal así como cuando compras arbolitos naturales para mí lo tienes que mantener pero acá el clima hace que ésta se mantenga intacta y la gente la decora súper súper bonito miren conocí una brusela preparándose para celebrar la navidad me tocó perder mi micrófono de grabar vídeos me tocó aguantar aguacero sí pero eso no impidió que quedara encantado con esta ciudad cuando ustedes les pregunten oye tú cómo sabes tanto de bruselas hoy es fácil tú tienes que responderle julián fue nos vemos en el próximo destino